...y va a estar teniendo todas las semanas... ...desempeñando el 7... ...los competidores se enfrentan ya a la señal indicatoria... ...de los 600 metros y va a haber lucha de volanteras... ...lo viene haciendo por dentro el 2... ...pequeña ventaja sobre el 3... ...gana 3 en el 5 en la cuarta ubicación... ...lo viene haciendo por el centro de pista del 8... ...más atrás el 7 los competidores... ...en los 400 metros y van a hacer el ingreso... ...al tiro derecho final... ...lo hacen a esto, si tanto es como puntero... ...el 2 enseña el camino, va resueltamente... ...busca la vanguardia del 5... ...tercero viene corriendo el 3 en la cuarta ubicación... ...el 7 por el centro de pista del 8... ...de cuenta los últimos 200 metros para el disco... ...no hay variantes... ...el 2 enseña el camino, se busca abierto el 5... ...más atrás el 3... ...el larga carga por el centro de pista del 4... ...de cuenta los últimos 50 metros para el disco... ...el 2 enseña el camino, poco metro para el disco... ...se impone el 2 con clara ventaja... ...la segunda ubicación abierto el 4... ...dejando tercero al 5, cuarto al 3... ...y cruzaron el disco... ...y cruzaron la mesa lo siguiente... ...aún en Argentina, salvo en la Ciudad de Buenos Aires... ...donde hace poquito se ha creado un Instituto de Evaluación... ...de la Calidad Evaluativa... ...que recién ha abaltado los primeros pasos... ...en Argentina no tenemos definida una política... ...de evaluación docente... ...no sabemos si se evalúa los docentes... ...sí sabemos que lo evalúa ese tema... ...pero sabemos para qué... ...no hemos definido para qué queremos evaluar los docentes... ...no hemos definido con los sindicatos docentes... ...para qué sirve, si es para progresar... ...si es para mejorar... ...si es para mejorar la competencia laboral... ...para mejorar la calidad educativa... ...para cambiar la capacitación docente... ...para modificar la formación docente... ...en el Instituto de Formación Docente... ...hay muchas cuestiones que están en discusión... ...debemos definir cómo evaluamos a los docentes... ...y para qué los evaluamos... ...perfecto, este es un tema que nos debemos... ...como sociedad se debe el sistema educativo... ...y se debe el todo a los gobiernos provinciales... ...en México se ha cumplido la moda... ...comunal de Argentina... ...y la Secretaría General del Instituto... ...y para llamar el concepto... ...todavía no definimos eso... ...y le tiramos la pelota a los padres... ...que al municipio para que valoren eso... ...se al docente cuando el Estado no es... ...no definió cómo hacerlo... ...comunismo educativo... ...comunismo educativo, por eso lo llamamos así... ...ya llegó al estudio de 11.10... ...y el estudio 3 de la M-12.10... ...a la Secretaría del Instituto... ...que hoy se le cumple uno de los sueños en su vida... ...va a ser programas ella sola... ...se pudo desprender finalmente... ...de Alejandro Almendros... ...y le pongo hoy... ...mundo roto por la Secretaría del Instituto... ...que... ...me habrá...